Hola Diana, ¿cómo le fue a tu hermanita en el médico? ¿Está bien? Sí, Caro, muchas gracias. Lo que pasa es que ella padece síndrome de Down y la estábamos llevando a control. El doctor dice que está bien, pero que tenemos que trabajar más en buscarle opciones que faciliten su desarrollo. Bueno, pero ¿y qué opciones les planteó el doctor? Pues nos dio el nombre de un centro especializado, pero dijo que era algo costoso y como yo sé que mis papás no tienen mucha plata, estaba pensando en buscar por mi propia cuenta otras opciones. Si quieres yo te ayudo. ¿En serio? Uy, sí, Caro, te lo agradecería. Bueno, empecemos buscando información sobre el síndrome de Down, porque en realidad yo no sé nada. Sí, Caro, yo también siento que a veces me hace falta entender mejor la condición de Camila. Entonces busquemos en Google síndrome de Down. Mira, Diana, encontré una institución acá en Colombia que trabaja por las familias con niños que padecen síndrome de Down. Yo no la conocía. ¿Y qué programas tienen ellos? Se dedican a crear programas para enseñar a las familias a comunicarse de forma efectiva con los niños que padecen el síndrome. También enseñan a los padres a entender esta condición y a mantenerse informados de los avances en su investigación. Y además, organizan actividades lúdicas para propiciar que los niños conozcan a otras personas que compartan su discapacidad a través del juego y la diversión. ¡Buenísimo! ¿Y dice cómo ponerse en contacto con ellos? Acá hay un enlace que dice Contáctanos, que te lleva a un formulario. Lo llenas con tus datos y ellos se ponen en contacto contigo. Pues ya mismo me pongo en contacto con ellos. ¿Y habrá otras instituciones como esta? Sí, Vianis. Mira, otro de los resultados que encontré es este, www.asdown.org. Por lo que veo, ellos tienen muchos programas similares y además se interesan mucho por conseguir que el sistema de educación sea más inclusivo para las personas en condición de discapacidad. Caro, muchas gracias por enseñarme cómo buscar información en internet. En mi casa voy a buscar videos que le puedan servir a Camila para aprender los colores y los números. Con mucho gusto, amiga. Si necesitas ayuda, me avisas. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias!